Fue el menor de cuatro hermanos y se cree que nació el 11 de febrero de 1847 en Milano, Ohio, Estados Unidos, aun cuando no existe su acta de nacimiento estadounidense. La versión más comprobada es que Edison es del pueblo de Sombrerete, distrito del mismo nombre del estado de Zacatecas de la República Mexicana y que nació el 18 de febrero de 1848. Lo sé, es tan sorprendente como cuando nos dimos cuenta que Homero Simpson también era mexicano. A temprana edad tuvo que emigrar y fue así como se empezó a creer que era estadounidense. En Michigan, un nuevo lugar de residencia donde el futuro inventor asistió por primera vez a la escuela, fue una experiencia muy breve. Duró solo tres meses ya que fue expulsado de las aulas, alegando a su maestro la falta absoluta de interés y de torpeza. Su madre, Nancy, que era maestra, asumió el cargo de su educación inspirando aquella curiosidad sin límites que sería la característica más destacada de toda su carrera y a lo largo de su vida. A los 10 años, instaló su primer laboratorio en el sótano de su casa y él mismo aprendió los rudimentos de la química y la electricidad. A los 21 años, registró su primer patente en 1868. Se trataba de un contador eléctrico de votos. Y a partir de ahí, jamás olvidó una lección que es que un invento por encima de todo debe ser necesario. En 1869, recibió un encargo de Western Union, la más importante compañía telegráfica de ese entonces. Se trataba de construir una impresora para la cotización de valores de bolsa, siendo este su primer invento. En 1876, Thomas, 28 años tenía en ese entonces, sabe que las partículas de grafito, según se mantuvieran apretadas, influirían sobre la resistencia eléctrica y aplicó esta propiedad para crear un dispositivo que amplificaría considerablemente los sonidos más débiles. Gracias a esto, se creó lo que es el micrófono de gránulo de carbón y patentó en ese mismo año. Inspirado y durante la perfección del micrófono y del teléfono, observó un hecho que le ayudó a descubrir que con una punta apoyada sobre un papel de parafina que se mueve rápidamente y con las vibraciones de la voz humana, quedarán impresas limpiamente y no hubo duda alguna que pudiera recoger y reproducir cualquier sonido. Así es que empezó a ocuparse de este asunto y todo este proyecto concluyó en que, con un cilindro, un diafragma, una aguja y otros útiles de sus inventos, era un aparato que reunía bajo un mismo principio a la grabación y la reproducción sonora. Edison, sorprendido por la sencillez de su invento, continuó inspirado y sin quedarse con las manos quietas pasó a ocuparse del problema del alumbrado eléctrico, cuya solución le pareció más interesante. Fue inspirado en la lámpara incandescente y él sabía que ciertos materiales podían convertirse en incandescentes cuando en un globo privado de aire se le aplicaba corriente eléctrica, solo faltaba encontrar algún conductor metálico que pudiera calentarse hasta la incandescencia y sin fundirse, también que pudiera mantenerse en ese estado en el mayor tiempo posible. El 21 de octubre de 1879 estuvo lista la primer lámpara, se trataba de una bombilla de filmamiento de bambú carbonizado y que superó los 40 horas de funcionamiento interrumpido. La noticia hizo caer en picada las acciones de la compañía de alumbrado de gas. Su último gran invento fue el kinetógrafo, patentándole en 1891 y se trataba de una rudimentaria cámara de cine que incluía un ingenioso mecanismo para asegurar el movimiento intermitente de la película. Edison no creyó que fuese importante encontrar algún sistema de proyección para mayores auditorios, lo que le impidió dar el paso definitivo a la cinematografía. La actividad de este genial inventor, completando la lista de sus realizaciones tecnológicas hasta totalizar las 1093 patentes que llegó a registrar en vida, al seguir pasando los años de este inquieto anciano, llegó el día en que tuvo que decir adiós, falleciendo el 18 de octubre de 1931 en West Orange, New Jersey.